This is the Remix, DJ Lore Bombas Andola mi a a a a a Toe Out to be on or go y a event Hopi antisco la Encontrada mi aにo Kogh Y dime, que paso Kary L. Cantetti lo caco El la de las tiendas se caso Caultime tu pola , La by los K Todos los mojades cal juntos cabines to Enrique One est la rua is will Una estrella to Luka Tiene pa' los nenes, loco y a la nena loca No quieren casarle la boca, hey Mírale como se toca, bailando que me provoca Tiene pa' los nenes, loco y a la nena loca Quieren casarle la boca, hey Mírale como se toca, hay gente que me provoca No voy a vivir mi perosa Amigo y la mía siempre levantará Píralo que te llevo, ya me entiendo Píralo que te llevo, ya me entiendo Amigo y la mía siempre levantará Mírale como se toca, hay gente que me provoca Mírale como se toca, hay gente que me provoca Mírale como se toca, hay gente que me provoca Tiene pa' los nenes, loco y a la nena loca Toca, toca, toca Tiene pa' los nenes, loco y a la nena loca Toca, toca, toca Ay, ay, ay ña This is the Remex Vivia, Loret, Bombas This is the Remex Dive yよね, tú sabes